Querido amigo Juan Muy buenas, Rafa Buenas tardes Buenas tardes Oye, que van diciendo por ahí que estamos emparejados Estamos emparejados, es que lo estamos Ah, estamos emparejados Todavía no, pero lo estaremos ¿Saben ustedes que hay un nuevo programa en Antena Cáceres Televisión? Que va a comenzar a emitirse Que se llama Emparejados Y no es un programa sobre temática sexual Aunque podría serlo Aunque podría serlo, pero no lo es Pero no lo es Estamos emparejados, pero de otra forma ¿En este caso cómo es? Estamos emparejados En un panel concurso que vamos a tener Ah, un panel concurso Señoras y señores Y que va a tener Montones y montones De premios De premios Para los que nos quieran ver Y los quieran seguir Y quieran llevarse un premio en su casa Premios, sorpresas y risas Se van a informar ustedes De toda la programación que hay aquí En Antena Cáceres De a qué hora sale el fútbol De a qué hora se va cinturita a casa De qué es lo que tiene para cenar De todo eso lo vamos a decir En el programa Emparejados Todas las tardes Todas las mediodías De dos y media a tres De martes a jueves Eso sí ¿Queda claro? Vale Perfecto Bueno, pues ahora vamos a lo que hemos venido Que es a la magia pura y dura La magia que nos trae nuestro amigo Juan Casi me hago En este caso hoy me va a hacer Desaparecer un pollo Hoy os voy a hacer Hoy tengo que desaparecer a ti ¿A mí? Hoy voy a hacer cartas otra vez Por no perder la La costumbre La tradición Hoy no lo has traído para la China ¿No? No Yo nunca uso para la China Ah, no, que es el macumpeta Yo en la vida uso una para la China Sí, sí Pero vamos Tú tienes más talento que el macumpeta Hay que tener un poquillo de clase Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer un Un poquillo de magia con cartas Con una baraja francesa Picas, corazones Tréboles, diamantes Baraja de toda la vida Y Rafa Yo quiero que tú me ayudes Porque vamos a hacer una cosita A ver, mira Bueno, espérate Voy a mezclar un poco las cartas Sí Como tú sabes El estilo este ¿Cómo se llama? El de América del Norte El de América del Norte Exactamente Estilo de América del Norte Exactamente Cortamos Cortamos Yo estoy aquí por estar No, tú estás aquí porque vas a Vas a hacer una cosilla Mira Sí Vamos a hacer una cosa Vamos a dar la vuelta a media baraja ¿Tú te acuerdas de la mezcla de truscas famosa? Sí, sí, sí Pues vamos a hacer Una mezcla de truscas Mira La mitad boca arriba y la mitad boca abajo La mitad boca arriba y la mitad boca abajo Además Que es de verdad Que están boca arriba y están boca abajo Ahí queda claro Exactamente Pero por si no estaba lo suficientemente claro Sí Las vamos a mezclar todavía un poco más Mira Todavía más Todavía más Ahí estamos Y ahora Rafa Y ahora Rafa Es donde tú vas a entrar A formar parte De este tremendo Juego que vamos a hacer Ahora Rafa Quiero que cojas una carta Sí De las que están cara arriba De las que se ven Quiero que cojas una carta La mires tú La enseñes a la cámara Le des la vuelta Y la pongas cara abajo Dentro de la baraja La mezcles otro poquito Así Para que yo no pueda ser Para que yo no pueda ser Y la pongo cara abajo Coge una carta Por ejemplo Hoy va el programa de cara abajo Hoy va de car abajo el programa Qué buen queso Tiene car abajo Es cierto Es cierto Qué bueno Coge la carta La enseña Le das la vuelta Y la pierdes por la baraja ¿Vale? Cualquier carta La que tú quieras Tú no me iré Cualquiera de las que están cara arriba Yo no miro Y luego le das así Unas vueltitas más Para que yo no pueda saber Dónde está la carta ¿Vale? Si los envío a ustedes Ahí está Le damos la vuelta Car abajo Que hoy tenemos Un programa especial Dedicado a Car abajo Y ya está Un saludo Un saludo además A la gente de Car abajo Porque yo he pasado Nos ven mucho He pasado buenos ratos allí En ese pueblo No te tendrán fichado Como en otro No, en ese no me tienen fichado Menos más En ese he estado yo allí Trabajando a veces A veces Y otras veces ¿Qué estás haciendo? Otras veces he estado también A ver si me da mal trabajo Rafa Pues sabes que en Car abajo El queso de Car abajo Es excepcional Claro que lo es Y hay una de las industrias Que hemos hablado Con uno de los propietarios De una industria Que tiene nada menos Que 10 trabajadores Haciendo queso En Car abajo ¿Para qué veas tú? Pues 8 de ellos Solo para la producción mía O sea Eres ratón A mí me encanta Eres ratón A mí me encanta el queso Rafa Sí Cartas cara arriba Cartas Sí Cara abajo Pero todavía Por si acaso No estuviera la cosa clara Vamos a mezclar un poquito más Las varas más ¿Quieres barajarte un poco? Venga Las mezclamos allí Yo no sé por qué Yo no sé por qué me fío yo De Rafa Pero bueno Yo tampoco me fío Ni de mí Fíjate tú Lo que te digo Ya está ¿Ya está? ¿Estás a gusto? ¿Estás quedado contento? Es que no sé ni lo que va a decir Mira Rafa ¿Qué? Ya está ¿Ya está qué? Flipa en colores tío Mira Mira, mira, mira Tu carta ¿Cuál era? Sí señor Pero como la has colocado De corazón Y pudiera ser tu carta Pero como la has colocado Porque este es maya Para dar O tomar Oye O sin gesticular Pues no Es que te iba a decir Pues toma Pues toma Claro Ya tenemos bastante Con el nombre de emparejado Esto es maya para dar o tomar Tienes razón Tienes razón Se da malentendido Oye Que me ha quedado flipado Vamos a tener Vamos a tener que cambiar El nombre El nombre a la sección de magia Sí Porque lo de magia para dar o tomar Y luego el otro de emparejado Ya tiene muchas connotaciones Nos está quedando Pero no pasa nada Que hoy en día hay libre mercado Y además nosotros somos de mente abierta Somos emparejado Emparejado Bueno señores y señores Ya saben ustedes De martes a jueves Emparejados Todos los días De dos y media a tres de la tarde Premios Risa Y regalos En Antena K3 Televisión Juan Coasimado Y yo Ráfate yo Ráfate yo